...y para la mayoría de los viejos socios. Y vale la habitual presentación que suelo hacer a quien comparece en este trato, con los datos autobiográficos que ella me proporcionó, pero de mi cosecha, y a pesar de conocerla poco, dije de ella algunas cosas que no me resisto a la tentación de repetirlas ahora que ya la conozco bastante más, porque veo que la intuición por la que tantas veces me dejo llevar me dio las claves de una personalidad de las que entran pocas en un quilo. Bueno, dije entonces, no estoy de acuerdo con el refrán que dice que mucho habla, mucho hierro. Yo digo que el que no habla es porque no tiene nada que decir o se lo calla por temor a Ebrard, en cuyo caso es un cobarde. No es el caso de Maribel Lacharroeta, como se firma en su enlace y se autocalifica a poco que hablemos con él. Pero nada ni nadie me va a dejar esa idea de la cabeza. ¿Qué viene de la mente? ¿Necesitaré un aprendizaje? ¿Alguien que me lleve de la mano un maestro? ¿Lo encontraré? Eso me importa. Y tampoco me importa mucho si voy a pintar más felizmente un paisaje, un bodegón o naturaleza muerta. Lo que quiero es pintar. Quiero vivir para pintar. Sé que no voy a vivir de esto, pero quiero vivir para esto, para pintar. Y voy a poner todo de mi parte para que así sea. Ha nacido dentro de mí una necesidad de expresión, de comunicarme con los demás. Y precisamente no con palabras, sino con imágenes. Que yo iré poco a poco, con paciencia, conmigo mismo, creando y recreando, y me iré dando seguridad a mí, en un mundo inseguro y resbaladito. Gracias. 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 Gracias.